Hola, cuéntanos un poco, ¿cómo estás viviendo todo el éxito de viaje? Estoy feliz y luego hay una noticia buenísima de hace poco, que es que ha vuelto a los cines la peli. Estoy feliz, feliz, feliz. ¿Cómo ha sido rodar esta primera película de Celia? Ha sido un viaje de amor, porque Celia, aparte de muy lista, con mucho talento y muy buena directora, es un amor de persona. Con una delicadeza y luego a mi Ana, a la que quiero muchísimo, a Ana. La familia de Celia, sus padres, ha sido muy especial esta película, muy, muy especial. ¿Qué fue lo que tú sentiste la primera vez que viste la película? Y no es tan fácil que la primera vez que la viste, y se me escapó. Estábamos solo los actores, estábamos Ana, Pedro Casablanca y yo, y Ana la tenía a mi izquierda, y se me escaparon varias veces. Qué película tan bonita, qué bonita película, ¿sabes? En alto, en alto. Es preciosa, es que es preciosa. Mucha suerte esta noche. ¡Ay, calla! ¿Quieres el arroz, hombre? ¡Ya! Muchas gracias. Vale. Quiero que elijas un papel de estos. Venga. Vale. Ah, ¿lo vas a leer tú? Sí. A ver si me haces trampa. Por eso elige las preguntas. Ah, pero no saben, porque ahora tú puedes estar reyendo la que quieras. No, no, hazlo de esta, te lo prometo. ¿Qué actor... 20, 20, 20, 60. ¿Qué actor tiene dos nominaciones esta noche? Antonio de la Torre. Por el reino y el nombre y la noche de los 12 años. ¿Cuál es la película más nominada esta noche? El reino. Vale, y a las siguientes, ¿cuántas nominaciones tiene el reino? El reino tiene 10, 11, 12, 9, 13. ¡Ah! ¡60! Y... ¿Cuántas nominaciones tiene Campeones? Campeones tiene 9, 10, 11. ¡11! ¡Maravilloso! ¡No sé todo! ¡Increíble! Estudiándotelo, ¿no? Sí, 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 sí. Eso venía yo haciendo. Muchas gracias, me agradezco a ti. Un juego. Tienes que decirme de qué va el reino sin utilizar estas palabras. Sin decir ninguna de estas. Pues el reino es una ficción muy entretenida que la puede ver todo tipo de público y que resulta muy agradable. No, no, no me importa mucho. ¡Ah! Y tengo que contar la película. La película va de una movida, de un rollo, de una historia que se le cruzan los cables a uno por un marrón que tiene. Y el tipo se quiere llevar por delante a todo María Santísima, con lo que eso implica. Oye, pues nada, está muy bien. Muy bien, muchas gracias. A ti, bonita. Tu premio es el primero que se da. ¿Estás nerviosa? Sí, la verdad. Bueno, en realidad no. Estaba nerviosa cuando he llegado, luego me he calmado, pero cuando lo pienso me pongo un poco nerviosa. Al menos te lo quitas rápido. Sí. ¿Visto así? Visto así. Vale, ahora te traigo un reto. Tienes que contarme de qué va a viaje al cuarto de una madre sin utilizar estas palabras. Vale. Va de una relación materno-filial en un momento complicado de sus vidas donde ambas tienen necesidades opuestas. Pero sobre todo reina el amor. Muy bien. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Alejandro, quiero que elijas una de estas tarjetas para hacerte las preguntas. A ver. ¿Cómo? ¿Cómo? Esta, esta, por sí. Vale. Prima. ¿En qué película el reparto tiene tres nominaciones a Revelación? ¿Pero es a Revelación? Las brotas son dos ingresos. Espérate, me estás pillando. ¿Pepa y Lola? ¿Carni? ¡Carni y Lola, perdón! ¿Qué película es la que ha dirigido Iziar Boyain? Ay, por Dios, esta no la sabía. Ha pillado. ¿De un maillaje? Sí, 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 pero ¿cómo se llama, coño? Ha pillado. Julie. Julie. ¿Y esta muy fácil? ¿En qué película juegan al baloncesto? ¿En qué película juegan al baloncesto? Camiones. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, de momento tienes que elegir una de estas. Sí, venga. Son sobre los Goya, a ver qué... Bueno, a ver. ¿Qué actor es el más nominado de toda la historia de los Goya? ¡Wala! ¿Actorio de la Torre? Toma, venga. ¿Qué película está basada en un mítico personaje de cómic creado por Jan? Jan, un superhéroe. ¿No ves? Venga, muy bien. Y este vuelo más difícil. ¿Qué película está dirigida por dos hermanos, ambos nominados a dirección Nobel? Esta es más difícil. ¡Wala! Me rindo. ¡Ah, sí! ¡Ay, qué fuerte! ¡Ah, vale, 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 vale! Pues en fin, es verdad. Esa era más difícil. Esa era un poquito más compleja. Y de todas las que están nominadas, ¿qué película premiarías? ¿Qué película, por cierto, que he hecho hace poquito? Sí, me gustó muchísimo. Me parece que es una película muy delicada, contando algo que parece que es muy pequeño, con lo que todos nos sentimos identificados. Y muy grande porque, bueno, además trabajé con Javier Rey hace poquito en El silencio de la ciudad blanca con Calparsoro y me dijo, ¡míratela! Y la verdad es que me impactó, me gustó mucho. Muy bonita película. Muchas gracias. Aquí estamos, en la fiesta de los Goya. Un saludo enorme para Movies. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!